Leonidas, una pregunta de alguien, bueno, saludos de Bayron Andrade, dice por el bien del país, algún tipo de acuerdo con presidenciables, en este caso Luisa González, que sería como la única de una tendencia de izquierda, muy aparte de la presencia de Yaku o de los candidatos a la asamblea. ¿Cómo está la campaña, Leonidas, en torno a las elecciones? Sabemos que no hay presidenciable para ustedes, pero que hay candidatos a la asamblea. ¿Cómo está ese camino hacia la asamblea? Bueno, nosotros hemos definido ya la estrategia y pido a los ecuatorianos la definición de su voto individual en las urnas es secreto. Nosotros no vamos a cargar ninguna responsabilidad apoyando a ningún candidato para que luego tengamos que enfrentar al siguiente mes. Hemos escuchado a los ocho candidatos. Me parece algunos tienen propuestas razonables, pero también han reculado, como por ejemplo en el tema minero no están dispuestos a retroceder. En el tema del IASUNI no están dispuestos a avanzar. Por lo tanto, con candidatos que vengan de posturas de izquierda, de centro o de la derecha, están definidos los temas centrales que el movimiento indígena y los sectores populares. Con el gobierno que venga, vamos a luchar y vamos a defender. Así que yo les invito, el gobierno que venga, venga con una decisión de entender la realidad de los pueblos. Venga con una decisión de entender a la mayoría de los ecuatorianos. No podemos nosotros asumir un costo político apoyando en este momento para que en una semana, en un mes, vengan en contra de nuestras propuestas. Por eso, solo en esta parte. Ya, sí, sí, sí. Siga nomás, siga nomás. Permítame, estamos sosteniendo las candidaturas en todas las provincias del Ecuador para garantizar nuestros asambleístas por el movimiento Pachacuti y los que han salido de manera orgánica, los que han salido de un proceso democrático interno que permita realmente tener un grupo de asambleístas, aunque menos de las que hemos tenido anteriormente, pero dispuestos a sostener la lucha, dispuestos a respetar las decisiones de las estructuras organizativas, no como el tipo de asambleístas que tuvimos con cualquier pretexto, acusándome de cualquier cosa, de un movimiento político para ellos seguir beneficiando y apoyando a las... Eso no podemos aceptar. Así es. Leonidas, aquí hay una curiosidad, porque usted tiene razón. Incluso la candidatura de Luisa, que sería como que de la izquierda, al rato de tocar el tema del Yasuní, al rato de tocar el tema de la minería y del Chocó, son como... O sea, como que medio... No hay una postura de frente, pero irónicamente, el único que sí tiene esa postura de frente es Yaku. Entonces, Yaku sí tiene como, vamos por el Yasuní, vamos contra la minería. O sea, estas cosas, ¿tienen algún peso en decisión de ustedes o definitivamente no? En apoyo a Yaku. Bueno, el doctor Yaku Pérez ya ha fallado a su palabra. Yo le conozco desde el 2009. Cabe recalcar, en el 2009 fui yo uno de los que estaban comisionados para ir a hablar cuando él era presidente de la BOA. En el 2013 yo fui el siguiente dentro de la comisión. Bueno, 2009 fue organización fraterna de la Eco Arunari y en el 2013 ya participó oficialmente y candidato a la Eco Arunari. Él, cuando estábamos con compañero Jorge Herrera, fuimos a la presidencia de la Eco Arunari en Saquicilí. Por eso cuando me dicen Correísta, de verdad, me resbala. ¿Entiendes? Estábamos luchando en el 2013. Y el doctor Yaku Pérez dio la palabra de apoyar al compañero Jorge Herrera. Ya cuando llegó en Saquicilí, retrocedió. No tiene palabra. Cuando en este momento se ha puesto nuevamente en el tema de la contra de la minería. Pero cuando preguntan los medios masivos como Eco Avisa, como Tele Amazonas, dicen, no, vamos a respetar la minería legal. Que me diga cuáles son las minerías legales en el Ecuador. Todas, absolutamente todas son ilegales. ¿Por qué? Porque no cumplieron con el mandato constitucional. Algunos de los sectores mineros dicen, pero esto fue, tenemos concesiones antes, dice, antes de la constitución del 2007. Sí, tiene razón. Pero debe entender, la constitución dice con absoluta claridad, el derecho a la consulta previa, libre, informada, está en todas las etapas. Si no hicimos la consulta en la etapa de la exploración inicial, que era antes del 2007, algunos tienen desde el 95, pero en la etapa de la exploración avanzada o inicio de la explotación, están obligados a cumplir con aquello. No, ellos se quedan en silencio y saludan la decisión de la imposición autoritaria de Guillermo Lazo, frente al decreto 604, al decreto 154, que está violando los derechos en los territorios, territorios que damos de comer a las grandes ciudades. Así que, aquí también no es simplemente lo que hablan, ni la postura lo que tienen, sino lo que han demostrado con su vida. Y es más, ¿por qué nosotros finalmente no vamos a optar por ninguno de los candidatos? Por eso, Pachacuti no tiene candidatos a la presidencia. Si el doctor Jaco Pérez, con todos los problemas que tenemos aquí, hubiera quedado dentro de Pachacuti, les aseguro en este momento hubiéramos estado acompañando. Pero si hay compañeros que van atrás, después de dejar al Pachacuti, imaginen qué condiciones dejó. Por favor, ellos mismos deciden el número de asambleístas, luego van a acordar con Guillermo Lazo, para tener la presidencia de la asamblea. Al siguiente dicen, no, señores, ¿por qué los asambleístas tienen con la derecha? Por favor, hay que tener coherencia. ¿Quién quedó peleando para por lo menos tener unos seis, siete asambleístas pidiendo que actúen dentro de las decisiones orgánicas de Pachacuti y del movimiento? Nosotros, nosotros que no definimos en la anterior campaña. Nosotros que trabajamos para que ganen, pero finalmente los que definieron para que vayan al número de asambleístas fueron ellos. Así que hay que tener coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. Por más difícil que seamos, que sean los escenarios, los comandantes, los líderes, en este caso un capitán de la marina, jamás abandona el espacio donde corresponde. Jamás abandona a la organización. Y otro criterio también, ¿por qué? Yo no acepto, nosotros no aceptamos, que a título de apertura con muchas organizaciones, imaginen aquí vamos a invitar a votar. Si vamos por Riajo Pérez, invitar a votar por Unidad Popular, que en imponencia de Cotopá, aprovechando de los problemas que tuvimos con algunos compañeros, en este caso que hemos estado sosteniendo un proceso de cambio, Pachacuti tiene que generar cambio. Ahí se dio un conflicto por el tema de la prefectura. Incluso secuestraron a la coordinadora de Pachacuti para obligar a firmar para que vaya candidato del movimiento Unidad Popular. Eso la izquierda no puede hacer. No estaban culpando al correísmo que hacía aquello. Antes de ser autoridad, están dividiendo, tomando, contando dirigentes sobre nuestros problemas. Eso nosotros, si hubiera problemas en Unidad Popular, o en cualquier movimiento, jamás lo haríamos nosotros, porque sabemos respetar la autonomía política de cada estructura organizativa. Así que son estas consideraciones que nosotros no optamos por ninguna de las candidatas.